A la nueva EPS llegaron más de 60.000 personas que se encontraban afiliadas en la EPS de Comparta, que fue liquidada. La nueva EPS le prestará el servicio médico como se le venía prestando en la otra EPS sin ninguna novedad. Realmente la EPS primaria es la EPS Jaime Alvarado y Castilla para el caso de Arauca Capital, en donde recibimos el mayor número de usuarios, más de 18.000 usuarios en el municipio de Arauca para régimen subsidiado, que serán atendidos por la EPS Jaime Alvarado y Castilla en sus cinco centros de salud. Los demás servicios van a ser gastados por la misma red que te tiene contratada. Sin dilación alguna me refiero que no existirá una barrera de acceso a esos afiliados porque no se requieren autorización de servicios. Afortunadamente tenemos esa fortaleza como compañía y es esa modalidad de contratación que se viene desarrollando con cada uno de los prestadores y de modo que no requiere esa autorización y ahí mitigamos y evitamos esa barrera de acceso al servicio. Deberían ser direccionados a cada una de las sedes de los prestadores para que sean agendados o para que se les preste el servicio adecuadamente y se le dé continuidad al mismo. La gerente regional de la nueva EPS en Arauca, Viviana Garrido, dijo que esta empresa le facilitará un link donde los usuarios podrán consultar sus beneficios o si no se podrán acercar a las oficinas de la nueva EPS. Tenemos un link en donde se lo podemos facilitar por redes sociales para que ingresen allí y validen en qué EPS quedaron. Además de eso, aquí en la oficina también se les puede garantizar la información. Tenemos un call center también que se les puede garantizar la información de en qué EPS quedaron. ¿Y a partir de cuándo le están prestando el servicio a ellos? A partir de que nos notificaron que fue ayer, 10 de agosto, se les inició a garantizar los servicios a los que tienen derecho todos nuestros afiliados. Pasaron 62.427 afiliados en todo el departamento de Arauca, en los siete municipios del departamento. Para la funcionaria, por la llegada de esta gran cantidad de usuarios, los primeros días se presentarán algunas dificultades mientras se toma el ritmo con estos 60.000 nuevos usuarios. Pues no colapso como tal, como todo pues tendrá algunas dificultades, eso no lo desconocemos. Sin embargo, nuestro plan de contingencia está de tal modo que garanticemos esa adecuada información al afiliado para poderlo direccionar donde corresponde y puede dar continuidad a sus servicios. Hicimos una previa validación con los prestadores en cuanto a la capacidad instalada para que puedan atender y dar continuidad a los servicios. Con todos lo hicimos, todos manifestaron tener la capacidad, el que no amplió su capacidad tiene su plan de choco, plan de contingencia para garantizarlo en este momento. Es una nueva meta para la nueva EPS en el departamento de Arauca. Así es, una gran responsabilidad que estamos asumiendo acá en el territorio araucano. La nueva EPS en el departamento de Arauca fue quien tomó a varios usuarios de la EPS liquidada de Comparta en esta región del país.